Música ¿Para qué adorar banderas si podemos crear amor? ¿Para qué fronteras si no hay límites en el corazón? Música ¿Cómo no creer lo que está ocurriendo alrededor? ¿Cómo no lo puedes ver? Y si matan al que lucha en una canción ha de nacer Las verdades no se pueden esconder Música Música ¿Para qué las elecciones? ¿Para qué? ¿Para qué votarlos si mi gente siempre va a perder? Música 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 Si no hay verdad El Estado, la Iglesia y en la TV Sin un porqué que te agarra la chuta y ya no volver Música 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 Música